Música Es una buena noticia que se origina en una gestión que hizo el gobernador Litchie en Estados Unidos junto a un grupo de legisladores que tramitaron ante el Banco Mundial un préstamo de 300 millones de dólares destinados a la pavimentación urbana y obras complementarias de distintas localidades de la provincia. En este caso, estos 300 millones se dividen en dos, 170 por un lado y 130 por el otro. 270 vienen a los municipios y comunas con un aporte no reiterable, es decir, que se transfieren inmediatamente, una vez que esté agotado el proceso administrativo, y eso va directamente a la realización de pavimentación urbana con sus obras complementarias, como puede ser algún desagüe o algún sector de iluminación. Los otros 130 van a ser en calidad de préstamos para aquellos municipios que así lo soliciten y que presenten los proyectos correspondientes. Va a haber una comisión evaluadora que está integrada por dos diputados, senadores y dos miembros del Ejecutivo Provincial y que van a evaluar los proyectos y los van a conceder según el mérito del caso. Así que, bueno, son 300 millones de dólares que van a estar ubicados exclusivamente a obra pública, a pavimentación urbana. En el caso de Rafaela, se estima que van, según cálculo del Ministerio de Economía, van a estar llegando 62 millones de pesos que corresponden a los primeros 170 que mencioné y después, por supuesto, el municipio tendrá la posibilidad de solicitar vía préstamo, presentando el proyecto correspondiente. En el caso de Sunchales, estaremos cerca de los 24 millones, con lo cual se estima que una cuadra puede llegar a estar entre un millón y medio y dos, con lo cual van a tener posibilidad de hacer una buena cantidad de cuadras de pavimento. Yo creo que alrededor de, precisamente, el pavimento se genera un montón de circunstancias que son, por demás, positivas. Por un lado, el tema de la mano de obra, que generalmente potencia y prioriza la mano de obra de cada localidad. Y, en segundo lugar, también genera todo un avalúo de la propiedad, la posibilidad de que entren servicios sanitarios y transporte al lugar de residencia, la posibilidad de que los chicos puedan acceder a establecimientos escolares no pisando el barro, que se mejore lo que es la seguridad vial. Así que, creo que esto forma parte, también, de un plan de obra pública que viene llevando a cabo el gobernador de la provincia, en toda la provincia, pero, fundamentalmente, apunta, no solamente a las grandes ciudades que tiene la provincia, como Santa Fe, Rosario, Rafael, Abonado, Tuerto, sino también a aquellos pequeños pueblitos y localidades que quizás no tengan la posibilidad, de modo propio, de realizar esta obra y que, con esto, seguramente, van a tener un envío importante para mejorar su pueblo o su localidad. Bueno, la última y la más concreta, la que le interesa al vecino, ¿en cuánto tiempo vamos a ver este dinero transformado en obras, por ejemplo, en Rafaela? No, la verdad que no tengo un tiempo estimado. En estos momentos, lo que se va a llevar adelante es todo lo que es la reglamentación de la ley. Lo veo, por supuesto, que tiene un proceso administrativo interno dentro del Ministerio de Economía, por lo cual no me animo a dar un tiempo. Lo que sí es esto es una realidad concreta, no es alguna posibilidad o algo que se está gestionando. Esto ya está concretado y les va a llegar a los municipios una vez que se culmine ese proceso administrativo.